Voy a sortear esta Biblia y vos te la podes ganar y les quiero contar por qué. A principio de este año comencé estos comentarios al Evangelio con el deseo de hacer comprender la Palabra de Dios y hacerla amar más cada día. Y ustedes se han ido suscribiendo hasta que hemos llegado a los mil suscriptores. Eso quiere decir que sin haber hecho ningún video pidiéndoles que se suscriban, se han ido suscribiendo espontáneamente. Por eso estoy inmensamente agradecido y usar las redes para difundir la Palabra de Dios es muy importante porque esto llega a muchísimas personas. Por eso les voy a agradecer enormemente si me ayudan a difundir la Palabra de Dios. Hay dos formas de hacer este apostolado. Una es que ustedes mismos hagan sus comentarios al Evangelio, a temas espirituales, al Catecismo y lo suban a las redes. Otra es que busquen a aquellos que les gusten, que les hagan bien y ayuden a difundirlo a los demás, lo compartan. Es una hermosa forma de evangelizar. Y sobre todo aquellos canales que vemos que se dedican a la evangelización, es bueno que nosotros como cristianos los multipliquemos, los hagamos llegar a los demás. Así que les voy a agradecer a todos ustedes si me ayudan a difundir la Palabra de Dios, el amor por la Palabra de Dios. Bueno, ahora les voy a decir cómo tienen que hacer para ganarse esta Biblia, que la vamos a sortear el primero de septiembre. Septiembre es el mes de la Biblia, así que cualquiera de ustedes se la puede ganar. Bueno, en primer lugar lo que tienen que hacer es ir a mi canal de YouTube que se llama Evangelio del Día Padre Bruno, este que está aquí, e ir al botón suscribirse y suscribirse al canal. Luego tienen que buscar este video, este mismo video que se llama Sorteo Agradecido, ganate esta Biblia. Bueno, ahora te voy a explicar brevemente las instrucciones para que te puedas ganar esta Biblia. Es muy simple, después de haberte suscrito al canal, tenés que hacer un comentario en este video, Sorteo Agradecido, ganate la Biblia. ¿Cuándo se va a realizar el sorteo? El primero de septiembre, ya que septiembre es el mes de la Biblia. Y el sorteo lo voy a realizar mediante una aplicación que va a elegir aleatoriamente un comentario. Es muy importante que el comentario tenga el hashtag Sorteo Biblia, como está indicado aquí en la información del video. Dice, ¿Cómo participar? Suscríbete al canal, busca el video Sorteo Agradecido, ganate esta Biblia, escribe en los comentarios poniendo el hashtag Sorteo Biblia. Y lo voy a hacer ese mismo día a las 4 de la tarde en vivo para que sea más transparente y entonces ahí se va a saber el ganador. Yo voy a comunicar al ganador respondiéndole al mensaje que haya escrito. Si el ganador en una semana no responde, entonces volvemos a hacer el sorteo. Por favor, ayuden a difundir la palabra de Dios a través de las redes y si pueden, también a difundir este pequeño pensamiento sobre el Evangelio del día. Que Dios los bendiga mucho.